Tomorrowland es un festival de música electrónica originado en Bélgica, a principios de siglo por los hermanos Manu y Michael Beers. Es reconocido por tener uno de los eventos anuales más representativos del movimiento. No obstante, también realizan diferentes festivales en los mejores destinos del mundo. El 14 de enero de 2023, Tomorrowland cerrará el Festival Cultural Sabna, presentando un espectáculo musical llamado Core Tulum. Sabna es uno de los hoteles con mayor éxito de Tulum. En los últimos años ha ganado popularidad por organizar uno de los eventos culturales más importantes a nivel internacional. El festival dará inicio el 31 de diciembre de este año y cerrará con la participación del espectáculo Core de Tomorrowland en la fecha ya mencionada al principio del video. Durante este periodo de tiempo se presentarán diferentes artistas, ya sean exposiciones culturales, gastronómicas y musicales, dentro de las 11 hectáreas de extensión que tiene a su disposición con Cenote y Selva. En ediciones anteriores, las experiencias de Afterlife han sido inigualables. Este año se encontrarán de nuevo en Sabna con Tomorrowland, a la par de diferentes presentaciones que no te puedes perder. De más está decir que el line-up es extenso, por lo que te recomendamos visitar el sitio oficial de Sabna para más información. Por cierto, aún quedan boletos disponibles. Si quieres asistir, el mejor momento para adquirirlos es ahora, pues se están agotando. Finalmente, si solo pretendes ir al cierre del evento, también puedes conseguir tus boletos a través de la página de Tomorrowland. El Hotel Sabna se localiza a menos de 40 minutos de nuestro desarrollo vive entre amigos Tulum, por lo que no puedes perder la oportunidad de conocernos para disfrutar de los mejores eventos año con año.